Muy buenas noches, hoy estamos con nuestro gran director, productor y actor, Juan Lopresti, el creador de teatro en su pantalla. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Sandra? Cuéntanos Juan, ¿cuál fue la idea primordial de este gran proyecto? Bueno, el proyecto apunta a que la gente pueda ver teatro desde su casa. Es decir, con la comodidad del hogar en la pantalla, ¿entiendes? Por eso es el título de ahí, el título de teatro en su pantalla. Abreviado, se trata de buscar obras cortas, lo que vendría a ser microteatro, y con eso tratar de llegar a más gente, gente inclusive que no acostumbra a ir al teatro. Muy bien, ¿y cuál sería la visión, la proyección de este proyecto? Bueno, hasta Hollywood no paramos. Así es, y entonces, ¿qué nos depara a futuro, a 10 años, con toda esta tecnología y todo? Y bueno, lo que tratamos es de ir, como todo proyecto es una aventura, lo que tratamos es de superarnos a nivel empresarial, tanto en la parte técnica como en la parte artística, y de ese modo ir avanzando y creciendo. La mayor satisfacción por el momento es que Miami está bien motivada para esto, su momento especial en Miami, que hay artistas muy buenos, y bueno, los estamos uniendo y estamos creando una nueva propuesta, esta propuesta. Y es verdad, y yo he sido testigo de este gran proyecto que es muy, muy bueno, así que los invito a que vengan aquí a Cabas, a la 8, a la Gran Calle 8, con 38, y disfruten no solamente de estas bellísimas obras, sino de todo lo que acarrea con nuestro gran productor. Así que buenas noches, mi nombre es Sandra Dueñas y muchísimas gracias.